Hola a todos, como están? Espero que bien, porque hoy les traigo de como descargar el jugar Super Neptunia RPG, con todos los DLC incluidos, el link del mega está en la descripción del video, sin más que decir, comencemos. Una vez que le hayas descargado con todas las partes que requiere, deben descomprimirlo, y listo, ya puedes jugarlo sin ningún problema, y de lo mejor de todo, es que apenas exige, y son de los juegos de la saga de hiperdimensión Neptunia que menos exige recursos, así que muchos tienen posibilidad de jugarlo, si pueden, pues me alegro, o si no, pues F, aunque está en inglés, pero si no les importa, pues bien por ti, lo importante es que lo disfrutes. Y bueno, eso es todo, ya que el resto del video es puro gameplay, nada más eso, y ahora me despido, espero que les haya servido este tutorial, si les ha funcionado, ponga pulgar arriba, o si no, pulgar abajo, comenta que les pareció, les deseo de lo mejor para ustedes, cuídense mucho, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!